La comunidad del Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, de la parroquia de Cutuglagua, piden el trámite de sus tierras. Dicen que la anterior administración no les entrega los documentos, por lo cual han realizado una denuncia en la Fiscalía. El problema que tenemos en nuestro comité es que, desde la época que la señora María Magdalena Salazar Caiza salió de sus funciones, no nos ha dejado tramitar nuestros documentos, nuestras tierras, pero a pesar que el mayor inconveniente que aquí existe es que la señora cuando salió se llevó todos los documentos del comité, de la organización, que a todos nos costó dinero, señor. Entonces, ella usa esos documentos y esos planos para andar de autoridad en autoridad, diciendo que ella es todavía la presidenta y amenazándonos a nosotros que a ella le van a entregar las tierras y que los que no apoyan a ella serán botados de ahí de las tierras. Nosotros estamos exigiendo, es aquí, por favor, que tenemos puesta una denuncia en la Fiscalía y que, por favor, nos agiliten ese trámite para que la señora María Magdalena Salazar Caiza ya deje de molestarnos. Ya pasó su época, ya dimos dinero a la señora, para todo lo que nos pedía le dábamos, para levantamiento topográfico, para planos, para la Casa Barrial nos sacó a 10 dólares por socio, para la Casa Barrial igual nunca se construyó y no hay ni el dinero, no hay nada. Entonces, nosotros estamos exigiendo porque hemos dado, señor, y por derecho estamos exigiendo que se nos devuelva esos documentos, de esos planos, porque ella hace uso de eso. ¿Qué se llama? O sea, yo no sé por qué, las autoridades no han hecho nada hasta hoy. ¿Qué les decía ella para sacarles dinero, aparte de lo que me dice, para el levantamiento topográfico, permisos en el municipio tal vez? ¿Sabía ya los trabajos que se iban a hacer o qué? Que ya estaba listo, que ya necesitamos para tal cosa, que necesitamos, que ya nos iba a entregar las tierras, eso ha sido la, la, o sea, eso nos ha ofrecido siempre, que ya les vamos a entregar, que esto. Acá los compañeros, algunos compañeros incluso pagaron por derecho a tierras 200 dólares y tienes. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando que tenían ustedes? De 13.10 hectáreas, que está dicho por el, en la resolución, por resolución del 28 de diciembre del 2010, está dado al Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, 13.10 hectáreas, nada más. ¿Y en este momento quiénes son las, las personas que están al frente del comité? Es la señora, mi compañera Jenny Elizabeth Díaz, y mi persona como secretaria, la compañera Elcita López como tesorera, Carlitos Molina, y también el señor Sevillano, Amada Minda, todos trabajamos en conjunto, no como antes se lo hacía, solo antes le conocíamos a la señora Magdalena y a la señora Blanca Padilla como tesorera y el resto no conocíamos nadie más quién era la directiva. Nosotros ahorita estamos contando con 312 socios, pero están incluidos ahí, que se entienda bien, están, ahí están incluidos la gente que anda con la señora Magdalena Salazar, que andan diciendo a las autoridades que a ellas se les ha votado, están ahí, están incluidas, no se les ha votado señor, y viven ahí incluso. ¿Todos tienen ya los lotes repartidos o cómo es la situación? No, 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 nada, nada, no hay nada, no hay calles, no hay nada, eso está siendo rústico, lo que antes hacía la señora Magdalena es, entonces le pedíamos para hacer ahí una medida o algo, decía aquí haga, pero eso daba al que, o sea, al que la caía bien creo, porque no dio a todos, porque todos pedían. ¿Han acercado ustedes al municipio a preguntar, tal vez al comisario de construcción, a preguntar en catastros, a alguien a preguntar si están haciendo algún trámite, algo, se han acercado ustedes? El acuerdo que llegaron el 19 de septiembre al Magab con el municipio, ya tuvieron una reunión porque el Magab nos iba a entregar ya, a adjudicarnos de esas tierras, pero al momento de pedir los requisitos nos enteramos que esto ya ha sido declarado zona urbana, entonces entra en competencia ahora acá el municipio de Machachi, entonces por esa razón tuvieron una reunión el Magab y el municipio de Machachi para llegar a acuerdos. Bien, ¿llegaron ya a un acuerdo el Magab con el municipio de Mejía o no todavía? Sí, sí ya lo han hecho, el acuerdo que han llegado es que nosotros tenemos que presentar los planos y un proyecto para ellos adjudicarnos las tierras. ¿Ustedes están trabajando ya en eso? En eso, sí, nosotros estamos trabajando en eso, pero aquí hay el inconveniente, como vuelvo y repito, con los compañeros socios que dicen, no pues, si nosotros ya hemos gastado, ya hemos puesto dinero, que se nos devuelva los planos y los documentos que tiene la señora Magdalena para ya no gastar de nuevo, porque si no nosotros tendremos que volver a hacer de nuevo, así como lo hemos hecho con los documentos, ella decía, yo tengo los originales y no van a poder hacer nada, nosotros hemos comenzado de cero, señor, sin un documento, y aquí está, tengo yo ya la resolución registrada aquí en el registro de la propiedad de Machachi, señor. Nos ha costado tiempo y más dinero, sí, pero lo hemos logrado hacer. Ahora, ustedes se han acercado a la fiscalía, ¿qué dice el señor fiscal? ¿Han conversado con él? ¿Cuál es la situación? No estaba el señor fiscal, hablamos con el señor secretario, dice que a partir de las 2 de la tarde vengan. Pero que, pero ya digo, en esta fiscalía también, no va a ser posible, señor, nosotros pusimos una demanda. Y luego la señora hace pedir algo que para mí, no sé, ignorantemente digo, me parece hasta inconstitucional, que la señora va, deja un escrito haciendo pedir huellas dactilares, partidas íntegras de todos nosotros los que pusimos como comité la demanda. A todos los demandantes. Sí, a todos los demandantes. ¿He preguntado ustedes para qué han necesitado eso, al fiscal o al abogado? No, no se nos explica, no se nos ha explicado para qué, pero según yo leí, no, eso no, no es constitucional que se pida esa clase de investigación. Bueno, ahora ustedes como comité, ¿qué es lo que piden a las autoridades, al alcalde, al fiscal, a todos los que están al frente? Que, que se trabaje, que se, que se, que se, o sea que trabajemos, que trabaje, con el que legalmente está ahora como directiva en el comité. ¿Por qué? Porque no puede ser que una X persona que ya no tiene nada que ver con, con la organización, con la directiva, ella, claro, se ataja los documentos, ¿para qué? Para ahora andar pregonando ante las autoridades que ella tiene. Y, 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 y le escuchan todavía las, las autoridades, o sea, no deben prestar oídos a eso porque saben que algo mal que está haciendo la señora. Entonces, nosotros pedimos encarecidamente que, que se trabaje legalmente con las personas que se debe trabajar y con toda la organización, no solo con ese grupo de personas, de 30 o 40 personas que andan con las señoras al azar. Entonces, que se nos, que trabajen. Yo pienso que cualquier, yo pienso que cualquier autoridad tiene que trabajar con las personas que legalmente están, nosotros estamos legalmente como directiva, señor. ¿Hace dos años se devuelvan las cosas que nosotros hemos gastado? Sí, reconocidos en el CODEMPE. ¿Qué tiempo están ya? Ya vamos a cumplir nuestro periodo, es hasta el 2014, vamos a cumplir ya nuestro periodo. Por eso es lo que exigimos, señor, simplemente que se nos respete como comité, no como un grupo de personas que andan haciendo cosas que no, no deben. Y amenazas a las señoras, sí, que si no me apoyan, como yo tengo los documentos, yo tengo los planos, si no me apoyan, yo les voto afuera.